aquí te perdiste venga me hicieron que me llegue hoy le dije 1 o 2 horas en la huerta y con Martín a la hora, ¿te oyeron? es para ir más a Pollo ahora vamos a entrar senderismo de altísimo nivel para familias con propósito hoy, mira la familia de Martín vean, lo van a cambiar de pañal el papá con un canguro excelente líder, muy bien todos podemos estar conectados con nuestra reserva, el romeral en la estrella de Antioquia hay alguien en más familia es salir de la zona de confort camino holístico con su líder Daniela adonde en la reserva del romano en la estrella de Antioquia, Colombia